Hablando de Elon Musk Que ha comprado Twitch No, ha comprado Twitter También propuso, bueno, se está hablando de Formas de monetizar Twitter Monetizar tweets virales No sé cómo coño lo van a hacer Es que tú piensas Tenemos aquí nuestros tweets más virales El tweet más viral de cada uno de nosotros Vamos a empezar con el mío A ver, lo puedo pinchar ¿Ese es mi tweet más viral? ¿Cómo se busca eso, tío? Con mucha paciencia A ver si lo podemos pinchar Esto con sonido, a favor Nosotros lo vemos, pero se tiene que ver Si lo podemos pinchar, aquí lo tenemos Pone básicamente nadie, dos puntos Absolutamente nadie, dos puntos Ni un solo ser vivo de este universo, dos puntos Darell La verdadera vuelta La verdadera vuelta, baby Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Eso es así Para que sepas Everybody go to the discoteque The real Rondon Hi, sweetie Lo juro que espero que sea de memoria La verdadera vuelta La verdadera vuelta No sabía este clip de memoria de todos ¿Este mi tweet me ha mirado cuánto tiene? 77k fabs Y 27.000 retweets No está mal, le doy retweet a él, me acuerdo Bueno, bueno Es que pegó muy fuerte Me jode que este sea Me jode que este sea mi tweet más viral También te digo Y el de Werlyb Este no hace nada Es un meme 110.000 likes, bro 110.000 likes Mamá, ¿te acuerdas a cuando nací? Y le dice No hables con ese tipo de muchachas Ah, ¿esto fue cuando lo mío de lo rojo? Eso fue lo tuyo Que alguien te respondió con ese meme Yo me partí dos cojones Lo puse en plan Random Y de repente Tiene tantas menciones Que yo me estaba huyendo el loco ¿Un meme robado? ¿Cuál más tenemos? ¿Tenemos el de Neil? ¿Cuál será el de Neil? A saber lo random que tiene que ser el mío ¿Feliz Jueve? Hostia, vaya basura, bro Es un vídeo, es un vídeo Ah, ¿cuál es este? Mira, mira, mira Pero con sonido, ¿eh? Hay que verla, hay que verla Claro, es una canción ¿De quién es? ¿Cómo se llama este va? Sean Mendes De Sean Mendes Sean Mendes Tendría que ser el vídeo Cuando te cortaste y pelas yo en Turquía Cuando te cortaste y pelas Eso es un clip de Twitch Tendría que ser el mejor El vídeo más viral Y también tenemos uno de Calitos El de Calitos Oye, el de Calitos Hostia, el de Calitos me encanta Oye, el de Calitos Mola porque es como Dando una Nosotros, full memes Claro, él habla serio El de Calitos Si bebes no conduzcas No hay pero que valga Ni un frenazo Ni un esque Ya no solo por lo que te pueda pasar a ti Sino por lo que pueda arruinar A un par de vidas y familias Más cabeza Ah, espera, que tenemos una sorpresa Y es que está By Calitos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!